¿Qué son los procesos de construcción en el país? Bueno, los procesos de construcción en el país, a diferencia de otros países desarrollados, yo podría decir que nosotros vamos en esa tendencia. Tal es así que en el proyecto Metro de Lima hemos podido apreciar a muchos habitantes que estamos en el entorno, de las tecnologías que hemos estado utilizando y soportados con empresas que vienen de Brasil, Chile. Y aparte de eso, estamos también trabajando en temas de edificaciones, tratando de incluir tecnologías, por ejemplo, estos disipadores de energía, que se pueden utilizar en las bases de las edificaciones, se podría decir que se incrustan dentro de la estructura misma de la torre del edificio, que van a ayudar a una mejor edificación, mucho más segura, perdurable en el tiempo. El Perú realmente está creciendo, ¿no? Está creciendo con una tendencia, podría decirse que se mantiene constante con sus altibajos, pero para que siga creciendo es fundamental tener conciencia sobre estas obras de infraestructura. Y bueno, en nuestro caso estamos apuntando muy fuerte en las obras de infraestructura viales, ferroviarias, que realmente van a ayudar a la comunidad, a nosotros los peruanos, a lograr una mejor calidad de vida. Para lograr que un proyecto sea exitoso es tratar de formar un equipo multidisciplinario, conocer tu equipo, balancearlo de tal manera de que los esfuerzos se hagan de manera equilibrada y siempre todos con una misma mira, un mismo objetivo. La capacitación debe complementarse con las habilidades blandas que deberían desarrollar. El saber trabajar de manera coordinada y en equipo, poder lograr un trabajo en armonía y con un objetivo común. Yo creo que eso es muy fundamental. Gracias por ver el video.